Continuamos aquí con nuestro amigo Wandy Ramírez Valenzuela, analista político y también geoeconómico. Vamos a hablar, Wandy, sobre la reforma constitucional que aprobó este gobierno, casi de forma... Bueno, fueron democráticamente elegidos, democráticamente elegidos, pero fue como casi un... ¿Recuerdan aquello de voten honorables? Rápido, todo. Un voten honorables, lo que se dio con la reforma constitucional. Yo creo que tú, Manela, dices eso y qué hay detrás de la misma. O sea, qué objetivos políticos ulteriores tiene el gobierno con eso. Bueno, precisar antes que no es cierto que Abinader y este gobierno haya sido democráticamente elegidos. Sí, por eso lo puse entre comillas. Vamos, Wandy, ¿no le vas a reconocer al presidente Abinader que pasó la historia? Absolutamente no. La legitimidad de su victoria. Ha sido manipuladamente elegido, lo he dicho varias veces, así como es siempre elegido Ortega y seguirá siendo elegido. Y así como ha sido elegido Chávez y Maduro. O sea, aquí se decidió y se puso en una hojita de Excel cuánto iba a sacar. Recuerden que se decía que era con 70, 72. No, por suerte, porque logramos desmontar la manipulación. Y aquí en este programa ilustramos bastante. Y ese 72 lo bajamos a 50 y pico. ¿Tú ves? Pero es verdad, iban a sacar 70, 72 por ciento. Es cierto, lo iban a sacar. Está bien, Wandy, pero lo que se está hablando es que Abinader reformó la constitución para no elegirse más histórico. Ningún presidente había hecho eso. Todo lo contrario. Habían promovido una reforma para elegirse. Y él lo hace para no elegirse. Eso es un disparate solemne. ¿Pero y por qué? Porque en el 27 pueden decir perfectamente que eso es inconstitucional. Pueden decir que eso es un atentado contra la libre elección de un ciudadano. Pueden decir cualquier disparate y desmontar eso. Pero señores... ¿Sería un disparate decir eso? ¿Sería un disparate decir que es inconstitucional? Pero oye, los estatutos del PRM decían que no se podía reelegir y no lo modificaron. Así. Entonces, si ellos tienen mayoría, pueden hacer y deshacer, pueden quitar y poner a voluntad. Entonces, estaríamos en la misma estrategia de no soy yo, es el pueblo, y es el pueblo que me pide. La misma estrategia que utilizó Danilo cuando dijo, yo no voy más a la presidencia del partido. Pero al final, son el partido que me pide. Es el populismo barato que se está dando en América Latina, por Dios. Ok. Pero lo interesante es que nosotros nos dejamos meter eso como... O sea, de por Dios, despierten ya, está bueno. O sea, yo no sé. Yo le daría seis meses de gobierno y ya salí de él. Diablo, seis meses. O sea, ¿tú crees que este gobierno no aguanta más? Y por eso todas estas reformas que están haciéndolo todo al mismo tiempo. Porque piensa que le queda poco tiempo. La pregunta favorita, ¿dónde están los 40 mil millones de dólares? Eso hay que pagarlo, señores. La reforma fiscal ahora que se está tratando de imponer anda buscando 2 mil millones de dólares. ¿Están lo han calculado? Son ciento mil y pico de millones de pesos lo que andan buscando. Ni siquiera el 5% que yo dije que se puede conseguir con una buena reforma fiscal. Pueden conseguir un 5% en vez de un 2, un 3, que es lo que andan buscando. Pero es necesaria la reforma fiscal, ¿no? Yo he hablado de una reforma fiscal inteligente. Esta es una reforma fiscal estúpida, como es el presidente. ¿Entiendes? Pero oye la métrica. Andan buscando 2 mil millones de dólares al año. Pero este señor se ha acogido, prestado, 40 mil. ¿Cuánto es 40? ¿Entiendes? ¿Tú me entiendes? O sea, lo que están buscando es tener un respiro económico, porque esto está quebrado, señores. El Banco Central está reventado. Tiene un hoyo que es dos veces el hoyo de Baninter. El Banco Central. ¿Por qué? Porque aquí se tiene una tasa del dólar ficticia. ¿Cuándo el precio real debería ser al 100 por 1? Yo les conté. Sí, me parece que sí. Cuando yo estuve visitando al presidente Moise en Haití, yo me di cuenta de que la tasa GURT dólar estaba al 54 por 1. Parity, igual que como estaba aquí. Lo mismo. Peso dólar, peso GURT dólar. Parity. En Haití se disparó al 160 por 1. Aquí se mantuvo siempre igual. O sea, el principio del contagio económico no se da, no se verifica, porque somos dos países súper aislados. Pero ese es el principal socio comercial. Pero no hay contagio económico. Y hay migración todos los días, como hemos estado ilustrando. ¿Entiendes? O sea, es manipulación total, señores. Bien, ok, Wandy. La reforma, la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece? Eso es otro disparate. Cuéntanos, ¿por qué? Simple. Por definición, nosotros vivimos en una democracia del tipo representativo. Otro tipo de democracia es la democracia directa, como es en Suiza, donde los ciudadanos toman directamente las decisiones importantes. Pero aquí tenemos una democracia representativa. ¿Qué significa? Que es a través de un tercero que se ejerce la democracia. Y esos... No es participativo. Exacto. Y esos terceros se llaman los parlamentarios, senadores y diputados. Los diputados representan una clase social, y los senadores representan una otra clase social, como en Inglaterra, por ejemplo, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, que se ejerce. Entonces, ¿cómo es que tú hablas de reducir esa representación? Tú estás atentando contra la democracia. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero aquí no pasa nada. Aquí no vamos al morbo, nos olvidamos de los principios. Ah, sí, que lo quitan. Pero no entendemos las consecuencias de las cosas. Seguimos tomando decisiones alocadas de manera estúpida, porque eso es lo que tenemos como gobierno aquí, una banda de idiotas, ladrones, corruptos, dirigiendo la cosa pública. Bueno, y lo del Ministerio Público Independiente. ¿Cuál Ministerio Público Independiente? Ponerlo en la Constitución. Aquí se tranca cualquiera con una llamada telefónica. ¿Cuál Ministerio Público Independiente? Bueno, que no sea puesto por un decreto el Procurador General. Sí, que sea elegido por una verdad, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es que eso es irrelevante, señor. Eso es irrelevante. Aquí hay tantos problemas. Pero esas cosas sirven para ser show business. El Supremo, Henry Molina. Lo puso Danilo, ¿no? Sí. Eso es un buen ejemplo de que el hecho de que esté por Constitución, que no dependa de un decreto, de un decreto del presidente que está... Lo que pasa es que aquí... No es el mejor ejemplo, ¿no? Aquí los gobernantes, según el ánimo en que se levantan ese día. ¿Ustedes no recuerdan que hace poco el presidente Abinader estaba hablando de reducir el Estado? Reducir senadores, fundir ministerios. Parece que ya se dio cuenta el disparate que estaban tratando de hacer, porque ya no se ha vuelto a hablar de eso. Pero, por otro lado, están tomando una cantidad inmensa, han tomado una cantidad inmensa de préstamos. Entonces, tú eres un día de izquierda, y otro día eres de derecha. O sea... Un día de las águilas, otro del ISEI. O sea, aquí hay una inconsistencia. Son unos disparatosos. Hay que salir de esta gente. Ya. Como sea. El pueblo tiene que salir e imponerse. No se le puede conceder ni una reforma ni la otra. El pueblo tiene que evitar eso. Como sea. Así que, como ellos se impusieron a los fuckers, como sea, en el proceso electoral pasado, ahora le toca al pueblo salir de ellos como sea. ¿Tú sabes lo que a mí me preocupa? Que ese llamado de la oposición a no colaborar con el gobierno, y que lo entendemos... No, pero es que están colaborando de manera... A no sentarse. Recuerda que el presidente de la república dijo, ay, por favor, vengan, asciéndense, vamos a solucionar ese problema. Después que tiene cuatro años, él, préstamo, 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 sin consultar a nadie. Y sin que se sepa dónde está. Y ahora, que tiene que pagar, entonces llama al consenso de los partidos de oposición. Los partidos de oposición, pues, le dicen, no, señor, resuelva su problema usted. Y, de hecho, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que te vaya mal en la solución de ese problema. Lo que me duele a mí, Iguan, es que ese llamado... Tú sabías que para tú comer guineo vas a tener que sembrarlo en un tarro en tu casa. Pero lo que me duele a mí, Iguan, es que estos tipos de la oposición, llámese Leónel Fernández, llámese Danilo Medina, diciendo a Danilo Medina porque es el presidente de ese partido, ellos, desde sus torres, men, van a ver a Troya, van a ver a Roma arder, desde sus torres. ¿Me entiendes? ¿Y quiénes van a ser los únicos beneficiados de eso? Ellos, ok, vamos. ¿Y lo del gobierno? ¿Qué pueden perder el gobierno? Pero dinero ya tienen suficiente, porque también van a ver a Roma desde sus torres, tanto el gobierno como la oposición. Y nosotros matándonos ahí, ¿y qué va a pasar? Vamos a quitar al gobierno, y lo podemos quitar después de muchos muertos, recuerden 84. ¿Para qué? ¿Y sube quién? La oposición. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo mismo, para capitalizar esa desgracia de los que ardieron ahí abajo. ¿Ves en qué situación estamos nosotros? Contra la espada y la pared. Mira, Maracayo. Entonces, ¿cuál es la solución? Maracayo. Mira, la experiencia dice, la experiencia empírica demostrada dice que esto es un desastre. Estamos en un círculo vicioso. Ojo. Y parece ser que la situación anterior no era tan desastrosa. Entonces, sí, vale la pena salir de lo que estaba. Y si volviera algo similar o parecido a lo que estaba... Es que lo que... Escúchame. Que si volviera algo parecido. Pero escúchame. Es que ¿qué hay de diferente? Escúchame. Oh. ¿Qué hay de diferente? Oh, pero coge los préstamos. 30% sacó el Leonardo Fernández. Pero coge los préstamos, por ejemplo. Coge la situación económica. De eso que yo estoy hablando. O sea, son dos situaciones totalmente dispares. ¿Entiendes? Esto ahora es un desastre. Lo que hoy se considera clase media. Ahorita será una clase empobrecida. Aquí nadie ha hablado del efecto inflacionario de esa jodida reforma fiscal que ya tiene muchísimos nombres, ¿no? Empezando por el que le pone el gobierno y los que le ha estado poniendo otras personas. El bombazo fiscal. El tablazo fiscal. Se está expresando lo que es en realidad esto. ¿Por qué hablan de subir el salario de 10.000 a 15.000? Que es un 50%. Que será el 60-70% de la población probablemente, ¿no? Pero eso ya es una medida inflacionaria. Y el gobierno no lo sabe. Uno debería quedarse callado y dejar que le explote. ¿Tú entiendes? Sí, pero ahí es que voy. Sí, todo el mundo sabe que la reforma es necesaria, como tú lo acabas de decir, pero una reforma inteligente. Coño, no es responsabilidad de los partidos de oposición. Y yo lo decía cuando el presidente dijo, ¡Ay, por favor, ayúdenme! No es responsabilidad del partido de oposición decirle, ¡Ah, usted quiere que le ayude! Bueno, mira, esto es lo que se debe de hacer. Y publicarlo. Pero nosotros, la fuerza del pueblo, nosotros, el PLD, tenemos esto. Y esto es lo que se debe de hacer, punto por punto. Pero Mario... ¡Págalo! Pero Mario... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y que Mario... Maracayo. Maracayo. No es la responsabilidad de la oposición eso, si realmente le interesa el pueblo dominicano. No es que le interesa que arda Roma para ellos capitalizar eso. Pero no hicieron nada. Pero... Es decir, no, jódase. Como que si... Abinard se va a joder, por Dios. Pero Abinard entró con 70 millones de dólares en los bolsillos, este gobierno y ahora debe tener muchísimo más. Bueno, yo no sé el origen de ese dinero. Como que sea. Lo que te digo es que a él no olvídate. No le va a afectar a que arda Roma. Pero... Lo que yo te estoy diciendo es que yo puse ejemplos aquí, ¿recuerdan? El ejemplo de la Copa. Pero, ¿dónde está la solución de los partidos de oposición a esta vaina? ¿Dónde está la propuesta que han hecho pública? Porque ellos mismos dicen que es verdad que es necesaria una reforma. Inteligente, como tú lo dices. Pero... Es que no importa. Pero, amigo, vamos. Pongan evidencia a los abinardos. Es que no importa. No importa lo que tú le pongas en la mesa. Este es un grupo de idiotas. Ah, ellos asumen que es un grupo de idiotas y que no le van a hacer caso. Pero, por lo menos, déjeselo en la mesa. Oye, oye. Este es un grupo de idiotas. Yo te acabo de decir que en el 21 yo dije cómo evitar el problema indiano. Y está documentado y se lo enseñé. A ti es fácil. La propuesta que tú hagas es fácil para ese gobierno ignorarla. Pero no pueden ignorar una propuesta bien elaborada de un partido que sacó el 30%, por ejemplo, en las elecciones. No lo pueden ignorar eso. ¿Me entiendes? Si lo ignoran y viene el desastre... Pero es que si fuera gente con criterio, si fuera gente con criterio, dicen, coño, pero el sentido común debería imponerse. Ah, mira, esto hace sentido. Pero no. No, pero es que lo que pasa es que tú lo tiras de que no tienen criterio, que son estúpidos, y me parece que eso es como haciéndole la segunda. Vamos a ver. Porque para mí sí tienen criterio y no son nada estúpidos. Lo que quieren es robarnos. Uno muy torcido y uno muy aberrado. Inteligentes son. Está bien. No, muy estúpidos. Inteligentes son. ¿Tú has visto un ladrón inteligente? Bueno. ¿Tú has visto un delincuente inteligente? Bueno. Si lo fueran, no fueran delincuentes. Por Dios. Si lo fueran, fueran delincuentes. Entonces, no sirve de nada que tú se la pongas, ¿cómo es que se dice? En bandeja, etc. De huevita. La piché de huevita. No la van a ver. No la van a ver. Yo expliqué aquí cómo conseguir un 5% en vez de un 2, un 3, que es lo que ellos andan buscando. Así. Oye, la presión fiscal es de un 14%, supuestamente. Pero tú pagas un 27, un 28, y tú también, y el impuesto sobre la renta es por el orden de un 28, ¿por qué la presión fiscal es de un 50? Empecemos por resolver eso. Ese gap que hay, ¿dónde va a parar ese 50%? ¿Se acuerdan del ejemplo de la Copa? Está pichada. Con los niveles de corrupción que tiene este gobierno, no se le puede permitir aprobar ninguna jodida reforma, ni constitucional, ni fiscal. Si la oposición se deja meter esos dos goles, que se preparen, que vamos a tener este carajo gobernando eternamente. Porque yo creo que eso es al final del día, Wandy, que es lo que pienso de la reforma constitucional. Abinader puede perpetuarse en el poder. Recuerden que negó, negó varias veces que fuera a reelegirse. Y se religió. Y ahora dice que no va. Y ha dicho tanto que no va, que puede que vaya. Dijiste al principio, dijiste al principio, ya para terminar, que en alguna instancia a él se pueda decir que esta reforma es un disparate y que no sirve y que no vale la pena. Eso, como dice Maracayo, no es obra de un estúpido. Es obra de personas que tienen una inteligencia para la maldad porque, digamos que, no hay otra opción que sea Luis Abinader para retener al PRM en el poder y en el 2028 él vaya. De alguna manera. El área favorita de Abinader es el área financiera. El dinero. A él no le importa más nada. Yo ando ahí con un libro para arriba y para abajo, lo muestro donde quiera, de John Maynard Keynes, donde él dice que las obras públicas son las que impulsan el crecimiento de un país. Sin duda alguna. ¿Y qué se ha estado invirtiendo acá? ¿Dónde están las obras? Y se hemos tomado de nuevo, repito, 40 mil millones de dólares y no se saben dónde están. Yo estaba haciendo algunas comparaciones. Mira, una de las mayores obras de ingeniería reciente ahora se hizo en China sobre el mar. Un puente que conecta una isla con otra, un área con otra y redujo lo que antes tomaba dos horas a 30 minutos sobre el mar. Un puente. No, una mega obra. Costo, 6 mil 500 millones de dólares. Es como conectar, qué sé yo, República Dominicana con Puerto Rico. Eso se puede. 6 mil 500 millones de dólares. Con el doble, el triple, ponle tú, 18 mil millones de dólares, ¿podríamos conectar el aila con la Florida? El aeropuerto internacional de las Américas con la Florida. tú sabes la cantidad de dinero que estamos hablando. ¿Dónde están las obras? Con eso se hacen 20 puntas catalinas, 20 líneas del metro. ¿Dónde están las obras? Bueno, Wandi Ramírez ha estado con nosotros. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!